Hola a todos chavales, aquí en un nuevo vídeo que va a ser una carrera, vamos a intentar que sea con suscriptores como Blackburn, el que me tiene a regalos está poniendo, así que vamos a dar tendencia la carrera, recordad suscribiros que me da mucho apoyo porque acabo de empezar, bueno, y ahora vamos a empezar y ahora vamos a empezar la carrera, vale, cuando le dé la boom ya estaré en el barrio, así que le da la boom, y ahora vamos a empezar la carrera, vale, espero ganar la carrera ahí, no prometo nada, y si me la gana no pasa nada, he suscripto en mi vida, ya tengo, ya tengo el kit chetado ahí, vale, empezamos, cuidado, el kit está muy chetado, vale, yo creo que el T20 se me fue una, así es, ojo, 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 caí en error, y le aportamos ya, yo creo que voy a tener suerte y todo porque ya llego con muchísima ventaja bueno, ya me va alcanzando y yo creo que ya lo he hecho, que si fuera vale, me ha superado, o sea, ahora me está ganando vale, no he probado nada, pero vamos a intentar ganarle, madre mía, ahí está, perfecto, 20 vamos allá, a la vida, vale, yo creo que ahora él nos va muchísimo en ventajantitos ahí está, súper cero vale mierda ahí está vale, vale me voy a alcanzar me voy a alcanzar vamos vamos a ir en el aire en el aire vamos a tener la iniciativa de la carrera pero cuidado porque todavía nos puede coger no creo que nada pero si la gana esta carrera ya sería la segunda del canal que va más bueno, ya he puesto un sillita tranquila para la carrera y vamos, salió apaga con la música así que ya vamos vamos ahora que la normal vamos 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 Y ya lo he bajado super atrás, así que se podía decir que la carrera es mía, la buena carrera ha ganado Y la que yo he sido de constructor, es decir, en la corpecha, pero bueno, yo lo he visto así y no tengo cuenta Bueno, primero he acabado sin miren La cámara, va a caer Porque la cámara se me ha caído, lo siento muchísimo Joder Y vamos Perfecto Ahí está Bueno, aquí me despido chavales, recordad suscribirse, adiós